¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y hoy EA ha puesto en los objetivos, hitos si no me equivoco A este Joshua King junto a Sinclair y Dak Que se ven cartas bastante interesantes Hoy vamos a ver la review de este Joshua King Que se ve interesante Vamos a ver que nos ofrece esta carta 1,84m de altura, una altura considerable Medio y medio en sus índices de trabajo Sin embargo no creo que afecte mucho a la carta en cancha De delantero centro, derecho a él 4 de movimientos hábiles pero solo 3 de pierna mala Con respecto a sus rasgos Tenemos con estilo y regateador veloz pero que es CPU Y con respecto a sus atributos un ritmo increíble 93 en global pero 90 de aceleración y 96 de sprint Con respecto a los tiros también están bastante bien Vamos a ponerle rematador para aumentar el posicionamiento 89 Los remates al 99 pero vamos a ver si se sienten así La fuerza de tiro de 85 a 95 Tiros largos 83 Boleas 90, penales 93 Con respecto a los pases también están bastante bien Una división bastante aceptable de 81 Pase corto de 84 Pase largo 71 y efecto 80 Con respecto a los regates Esto si no me gusta mucho en la carta Siento que lo voy a sentir un poco tronco Sin embargo vamos a ver con el estilo de química si mejora algo La agilidad se eleva hasta 90 El balazo de 85 Las reacciones de 83 Control de balón de 84 Y los regates hasta 99 Pero no creo que se sientan así en la cancha La compostura de 83 En defensa solo nos importa en cabeceo y tiene 81 Y en el físico muy bien Buena energía 83 Fuerza 84 Ojo y agresividad 80 Bastante interesante Este es el equipo con el cual lo vamos a probar En una 4-4-2 Como delantero centro por derecha Ahora si Vamos a los clips Muy bien y primer partido para probar este King Con un equipo bastante interesante El King King Que bien esa aceleración Esa velocidad definitivamente fue muy buena Y esa definición cruzada con zurda 4 de pierna mala Oye Bastante bien Muy buena velocidad Y muy buena definición Ahí Corremos Y cruzamos el tiro Perfecto Me gustó mucho esa jugada No lo sentía ágil Definitivamente O no tan ágil Pero después Bicicleta y definición Muy bien Buen desmarque ahí de King Vale Amado de tiro Seguimos ahí Trackback Bien ahí como nos internamos Pase atrás No fue nada bueno No tenía nadie también ahí Pero bien Control Y tiro Al primer palo Vale buena Tapada de Pope Buen control Buen tiro En combinación de King con Rashford Desmarque de King Hay cuerpo Y no le pudo ganar al engleta ahí en cuerpo King ahí Nos giramos Vale Es kill Y al primer palo Vale Pase ahí a King Definición con zurda Al segundo palo Y qué buena atajada Al portero Bien King Y definición Qué buena definición Muy bien ahí la croqueta Y buena definición Al segundo palo Del portero King Giro Y definición al segundo palo La verdad su agilidad Me está sorprendiendo bastante Yo creo que el estilo de química ayuda Definitivamente no es una carta súper ágil Pero su regate me está gustando Y la definición es buenísima Es muy buena King Skill Velocidad Ball roll Es muy bueno Es muy bueno este King Tengo que decirlo Definitivamente Repito No se siente un jugador súper ágil Pero el regate está bastante bien Para crear ese tipo de jugadas Y otra definición con zurda Su definición sí es Muy buena Y vale Este partido fue muy bueno de King Metió un hat trick La verdad Muy buena actuación Vamos a probarlo Más partidos King Velocidad ahí de King Vale Bien Cruzamos el tiro Y vaya golazo Definitivamente Definiendo Es muy buena esta carta Muy buena definición La velocidad También se siente rapidísimo Me está gustando mucho Me está gustando mucho Este King Bien King ahí Velocidad Velocidad Pase para Rashford Y ahí está de nuevo La velocidad Muy buena asistencia En realidad Se siente rapidísimo 96 de sprint Definitivamente Se notan en esta carta Buen gol de Rashford Vale King Le bateamos un poco No te van a cansar No Y es que es rapidísimo Es muy rápido Una vez que hace la bicicleta Y acelera Ya es muy difícil Que lo alcancen En velocidad Y otra vez Definición con zurda Sin ningún problema En realidad Define muy bien Con la pierna mala Este King Así que Vamos a probarlo Vamos a terminar De probarlo este partido Bien Joshua Ahí Aguantando el balón Y la devolvemos Nos internamos de nuevo Con zurda ¿Por qué no? Y vaya tapada De Ederson Vale King Bien aguantado ahí Pase a Rashford Rashford para King King para Rashford Rashford para King De nuevo Le llamábamos un poco Definición con derecha Y qué bien llegó Su defensor Vale King Volteamos ahí Velocidad Y con zurda De nuevo Y vale Se la tapó bien El portero Pasa para King Vale Seguimos ahí Croqueta Amagamos Vaya golazo Este King Ahí podemos ver Que regateando No tiene ningún problema En serio Regatea muy bien Y la definición La definición Muchachos Es muy buena Este King Muy bien Ahora sí Vamos a las conclusiones De este Joshua King La verdad Una carta Que me gustó Sin embargo Hay cositas O pequeños detalles De las cuales Tenemos que hablar Pero antes Si te ha gustado El contenido Te agradecería mucho Que le des un like Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Siempre subimos Este tipo de revisiones Y activa la campanita Ahora sí Vamos a ponerle Notas Sus estadísticas Y también lo van a ver En una plantilla final Con respecto a su ritmo Es muy bueno Tengo que darle un 9.5 Con respecto a los tiros La verdad Me encantaron Con derecha Con zurda Sí cuando no está bien acomodado Con zurda Tiene 3 de pierna mala Que es una falencia No entran todos los tiros Pero cuando estás en una buena posición Y pateas con la pierna mala Como vimos en los clips Es gol Es gol La verdad me encantaron sus tiros Con zurda Con derecha Su posicionamiento La fuerza de tiro Se siente espectacular Y en general Muy bien Así que le voy a dar Un 9.5 Con respecto a los pases Son bastante aceptables No me falló muchos Así que le voy a dar Un 8.5 Con respecto a regate Y acá Tenemos que hablar Un poco de esta carta Definitivamente Me sorprendió Esperé sentirlo Mucho más tronco Con el tipo de cuerpo Y con esa fuerza Y con lo ancho Que se ve en la cancha Pero Tiene un regate Bastante aceptable Yo diría que es más que aceptable Es bueno su regate Sin embargo No esperemos una carta Igual de ágil Que un Rashford O que un Zaha Definitivamente No tiene esa agilidad Pero si se gira bien Pero no se gira espectacular Ni muy bien Como otras cartas Con mucha más agilidad O con más estadística De regate Sin embargo Yo creo que está bastante bien Por eso le voy a dar Un 8.5 Con respecto a la defensa Nos importa el cabeceo 81 está bien Y con respecto al físico También se siente esta carta Fuerte en la cancha Así que le voy a poner Un 8.5 Rendimiento 9 de 10 Si no me equivoco En 4 partidos Que lo probé Me dio 7 goles Y una asistencia Contra equipos competitivos Y sí Sí me gustó esta carta Y me sorprendió Así que un 9 de 10 Con respecto a las monedas O al tiempo Porque esta carta es gratis Tengo que darle un 10 de 10 Recomiendo que lo hagan ¿Por qué? Porque se vienen los icon swaps Y es probable Que te pidan jugadores De esta liga Para completar los desafíos Así que Por si acaso Hazlo Porque aparte Vas a tener otros 3 jugadores De esta liga Que lo puedes usar Para los desafíos De icon swaps Si te piden estas plantillas De la championship Así que 10 de 10 Y con respecto a la diversión Le voy a dar un 8.5 ¿Por qué? Definitivamente La pierna mala Es un problema Regateando Está muy bien Pero no es del todo ágil Pero ya digo Está muy bien Y ¿Qué me detiene? Las skills Definitivamente Tiene 4 que está bastante bien Ya vimos goles con croqueta Que se aprovechan mucho Pero Arriba Yo estoy muy acostumbrado A usar jugadores Con 5 de skills Y esto me detiene un poco Sin embargo Es una muy buena carta Así que Esto es todo Con la review Si te ha gustado Deja tu like Eso me apoya un montón Suscríbete Si no lo estás Activa la campanita Y conmigo Hasta la próxima Y también Antes de despedirme Quiero Subir la review De este Sinclair Que me parece También una carta Bastante interesante Y es más fácil Darle química Porque es Sinclair Si quieren Esta review Pónganlo en los comentarios Y si tienen cualquier otra duda También pónganlo En la caja de comentarios Conmigo Hasta la próxima Y muchas gracias Por estar acá Adiós Chau